Los quintos son los que llevaban la fiesta, ¿comprendes? Pero iban todos los mozos. Y ahora allí una botella de aquella cazalla, que aquello era dinamita. A lo mejor se calentaban y si había alguna moza de aquellas viejas que no les daba nada o eso, pues le cantaban una canción un poco fea. Me acuerdo que no le cantaba yo, pero eso está feo. Así es, asómate a la ventana y echa medio cuerpo fuera. Después en el otro medio verás qué porrazo pegas. Cosas de juventud, ¿verdad? Cosas de juventud. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!